saludos familiares habla jesús su presidente del grupo todos son luchas libres por medio de este vídeo quiero invitarles a quien acompañe este próximo miércoles 27 de julio mira tenemos 4 si 4 instagram a las 1 de la tarde tendremos luchador brillante rp a las 2 de la tarde el luchador el elegante a las 3 de la tarde el luchador jacy o jc jorobado ronald y a las 4 de la tarde tendremos a la dueña de las chaparritas promotion lucy así que recuerden todo ahora de puerto rico 1 2 3 y 4 de la tarde y